Un genio, un genio. A mí me llama mucho la atención cómo de una persona que es súper sensible, ya lo habéis visto, súper empática, y que le ha tocado sufrir un montón, porque es verdad, la soledad, el rechazo, sale un médico que es ideal para las enfermedades que no se pueden curar. Una persona que no tiene miedo de acompañar, de ser como un amigo. Porque lo que le interesaba era no tener la solución, sino empatizar, meterse en la cabeza, entender lo que le estaba pasando. Y fijaos, se le ve, ¿no? De verle hablar ya te das cuenta cómo es una persona muy cercana, interesada, y es espectacular. Una cosa que resulta, cuando veis la película, tengo, ah, me están diciendo, quítate la mascarilla, si es mejor. A ver. Una cosa que me llamó la atención cuando vi la película es, bueno, y que sabemos de la encefalitis letárgica, que tanto se habla de la encefalitis letárgica, ¿no? Seguramente fue una enfermedad autoinmune cerebral, ¿no? Que, es decir, una inflamación en el cerebro generada por nuestro propio sistema inmune que ataca células nerviosas o células de sostén de las neuronas provocando una disfunción, que puede ser a varios niveles. Por eso había tantísima variabilidad en la expresión de esta enfermedad, ¿no? Y es bonito una cosa que sale en la película, que empiezan a dar dopamina y esas personas vuelven a la vida y estaban como en un estado como, que dicen, ni dormidos ni conscientes del todo. Algo raro, como una situación como atemporal, como si no hubiese pasado el tiempo para ellos. Y fijaos el interés que muestra en intentar imaginarse cómo es eso. Hay una escena muy bonita de la película que refleja esa pasión por meterse en la cabeza que es cuando está con ese orangután copiándole los gestos intentando ser él. También se pone mucho en las posiciones que estaban los pacientes como intentando meterse en su piel. Y esos pacientes que luego parece que están resucitando gracias a la dopamina y que más tarde empiezan a aparecer esas fluctuaciones, dejan de tener respuesta. Esa es una cosa que también hemos visto en la enfermedad de Parkinson, cuando se ha utilizado mucho dopamina y dosis más altas, que también sucede. Algo pasa con la dopamina, que el cerebro se acaba acostumbrando y el rango terapéutico se hace muy estrecho y o estás muy alto o estás muy bajo, pero cada vez ese sitio terapéutico es más estrecho y es más difícil estar y esto sucede con la dopamina. Quería dejar tiempo para si hay preguntas, porque yo hablar del cerebro podría estar un año, pero llegaría y estar de a cenar. Así que prefiero que si hay alguna pregunta o algo que alguien quiera comentar. Si no, yo sigo hablando, pero quería aprovechar porque tampoco hay muchísimo tiempo si hay alguien que tiene alguna curiosidad o le gustaría comentar algo o preguntar. Y si no, yo tiro millas. Sí, Cristina, adelante. Hola, Chema. Bueno, por sacar un tema, me llama mucho la atención esta dificultad que tiene Oliver desde su investigación de conectar con el mundo científico. ¿Cómo lo interpretas y cómo se ve esto actualmente? O sea, esta distinción entre los investigadores y lo que hacía Oliver Sacks. Es un tema muy interesante. Esa diferencia entre lo que ella escribe y un libro de neurología. Es súper distinto. Un libro de enfermedades normalmente, cuando estudias en la facultad, no estudias casos así. Te dicen, pues la enfermedad de Parkinson tiene esta epidemiología, se da en estas edades, estos son los síntomas, estos son los tratamientos que tenemos, este es el pronóstico habitual y estas son las pruebas diagnósticas que sirven para confirmar la enfermedad. Y así y otra enfermedad. Pero es totalmente despersonalizado. Lo que escribes sobre personas. Sobre casuística. Sabéis que en ciencia, cuando se hacen estudios de una N, de un número 1, esto no vale para nada, porque no puedes hacer estadística. Por lo tanto, tú no sabes qué es casualidad y qué es verdad. Esto para mí tiene otro tipo de valor. Creo que, no la señora Carden, que salía en el libro, que es una autista que padece síndrome de Savant, que si quieres luego hablo un poquito de esto, explica que él era como un telescopio Hubble de la neurología, un gran observador, que luego sirve, ese conocimiento sirve, lo descriptivo sirve para hacer teoría y para plantear hipótesis. En realidad, para mí no es un conflicto ni una confusión, esto de la ciencia versus lo descriptivo del caso en concreto. Creo que las dos aportan, creo que los dos tienen distintos niveles de conocimiento, por supuesto, pero es una pena que se le rechazara de esta forma en la comunidad científica por ver las cosas con un distinto paradigma. Hay ciencias como el arte, que él era muy artista, sobre la que es muy difícil hacer una ciencia entendido como método científico, en la que todo es distinto, un poco en lo que todo vale. Él tenía esta capacidad de aportar en eso, en meterse, en comprender cómo es una persona enferma que le está pasando por la cabeza, cómo se vive padeciendo esta enfermedad. Y esto es súper útil como médicos, porque aparte de todas esas cosas epidemiológicas, de pruebas diagnósticas, de tratamiento, luego tratas con personas, no con casos numéricos. La medicina no es estar en una consulta, te pasan un caso y lo tienes que resolver como un puzzle. Y es una pena trabajar así, porque trabajamos con personas. Por eso digo que el médico ideal, en este caso, si tratas con enfermedades que no se pueden curar, es una persona que no le dé miedo a no tener respuestas. Tienes que saber acompañar. ¿Sí, Arcadio? Sí. Y ya un día hablamos de si todo lo que es con una N de uno es ciencia o no es ciencia. Yo creo que en muchos casos lo es. Tenemos un solo planeta y estudiamos muchas veces las manchas solares en un solo sol. Vale para la medicina y vale para otras cosas. Pero hoy, más allá de la estadística, me ha traído mucho del documental una cosa muy importante. Estamos hablando de una persona que no separa su vida personal de su vida profesional. Y eso, esa empatía que demuestra con todos y cada uno de sus pacientes, paralela a ser capaz de reprimir sus propios sentimientos durante décadas, su homosexualidad. Esa empatía en enfermedades que no se pueden curar sobre todo, debe generar una enorme cantidad de dolor, de desorientación, de frustración. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo gestiona un neurólogo? El enfrentarse a una situación como esta, más allá de recoger los datos y escribir el caso internamente. Seguramente hay tantas formas como neurólogos. Porque es algo personal. Creo que es una cosa que cualquier persona que no sea médico se puede preguntar sobre la medicina. ¿Cómo haces para no llevártelo a casa? ¿Cómo haces para no llevarte todos esos problemas y desgracias? Que lo puedas hacer no significa que no te duela. Yo recuerdo ahora en la primera ola de esta pandemia en el hospital una de las cosas que más me costaba era tener que hablar con la familia pero a distancia. O sea, el hablar por teléfono sobre situaciones cercanas a la muerte sin poder tener ese feedback de mirar a alguien a los ojos. De alguna forma tienes que hacerlo porque si no lógicamente te hundirías. No podrías cargar con todos los problemas de todas las personas que visitas. porque es una cosa que está fuera de lo que una persona puede soportar probablemente. Creo que es un punto muy importante para mí y al menos o puedo hablar de mi caso en concreto es a esa parte vocacional y de amor por lo que estás haciendo. Es decir, no todo no todo es mal y sufrimiento. También hay una parte de recompensa personal o intelectual vamos a llamarlo de lo que estás haciendo porque el ayudar a alguien también es positivo para uno mismo. creo que creo que el equilibrio entre estas dos cosas es un poco lo que alivia ese peso. Creo que hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que veo una mano pero creo que no sé si tenemos más tiempo. ¿Sí? Vale, una última pregunta. Bueno, yo quería contestar o ampliar a lo que se planteaba. El inicio de la película él dice he estado viendo a mi psicólogo 50 años. Entonces, yo creo que esto es lo que le permitió hacer todo lo que acaban de decir porque a través con el diálogo con este psicoanalista seguramente ha podido elaborar, digerir todo el impacto emocional que supone el tipo de pacientes que veían y yo creo que esto fue un eje central en el desarrollo de su vida personal y científica. Recibió mucha ayuda seguramente y creo que seguramente es algo que le ayudó mucho y desde mi experiencia hay mucha gente que le aconsejo visitar un psicólogo y hoy en día más con todo la pandemia del estrés que vivimos creo que no se nos a veces no se nos educa en gestión emocional creo que es una cosa como un déficit de la educación para mí y hay mucha gente que lo necesita ¿tengas problemas de este tipo que lógicamente razón de más o no? porque a veces los problemas nos los generamos nosotros mismos sin que externamente haya dificultades extremadamente objetivas o duras pero sí estoy totalmente de acuerdo que eso seguro que fue clave en su vida bueno ya empieza diciéndolo él mismo lo reconoce bueno muchísimas gracias por este rato lo he disfrutado mucho también de compartir este momento con vosotros y espero que os haya gustado la película de Luis X gracias